¿Y la nueva escuela? ¿Cómo va? Bueno, están a punto de terminarla. Es probable que abran pronto. Y además, escucha esto. Esa escuela es perfecta. Bien, me alegra escucharlo. Lástima por si Nasi compró un auto y tuvo que venderlo antes de disfrutarlo. Pero comenzarán pronto, ¿cierto? Sí, así será. Pero... Ay, Neriman, ¿por qué Nasi se puso frente a ti para recibir esa bala? Vaya, te juro que aquello parecía como una película de acción de Hollywood. Bueno, te juro que yo tampoco puedo olvidarlo. Ay, ese hombre te quiere más que a sí mismo. No sé cómo podremos explicar esto sin que le duela saber la verdad. Ahora, ¿cómo él dejará de luchar por ti, amiga? Oye, piénsalo bien. En estos días, ¿quién haría algo así por otra persona? No creo que alguien lo quisiera hacer. Bueno, al parecer, uno de nosotros debe estar triste cuando el otro está contento. Bien, pero creo que si Nasi ya ha sufrido lo suficiente. ¿Qué puedo hacer, Farijé? Dime qué puedo hacer. ¿Qué hora es? Son cinco para la una. ¿Qué? ¿Qué sucede? Me olvidé de Masit. Masit, te está llamando. Pero, por favor, ya recuérdale al tío Faiz que necesitas ese teléfono. Ahora hasta soy tu secretaria. Hola, Masit. Neriman, te extraño mucho. Yo también te extraño. Neriman, necesito verte. Ya no puedo soportar esta distancia. Yo tampoco puedo soportarla, pero estoy en cuarentena, amor. Lo sé, cariño. Pero hoy es el último día. ¿Hoy termina? ¿Qué vas a hacer? Eso ya lo verás. Masit, escucha, cariño, no hagas una locura, ¿de acuerdo? Neriman, dime cuándo he hecho una locura. ¿Por qué te tomas la molestia? Para eso estoy aquí. Llámame y bajaré por esto. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué va a pasar, tía? Farija y yo solo estábamos platicando. Pero no traigas comida aquí, tía. Ya estoy bien. Bajaré a comer, ¿está bien? No, necesitas descansar, cariño. Y te comerás todo eso. Además, te preparé mi famosa sopa. Esa locura todo. Bien, pero aún no se ha enfriado. Aún así. Si sigues comiendo tan bien, sanarás de inmediato. Ay, si hubieras dejado que te pusiera granada todos los días, esa herida ya habría sanado. Granada, claro. Y tú de que te ríes, Farijé. Ay, escucha esto. He conocido a muchas mujeres, pero ninguna como tú. Que Dios te bendiga. Cállate, eres una tonta. Deja que esta niña coma. Anda, cariño, come antes de que se enfríe. Buen provecho. Ojalá que Masit no haga una locura. No te preocupes, querida. No será una locura mayor que la que tú hiciste en la boda. No temas. Bueno, me voy con Sinasi porque no puede hacer nada sin mí. No olvides esto. No, 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 no.